Música Bueno mis amores, como están ustedes? Yo estoy gozosa, contenta, feliz porque ya me quedan poquitos días ya para irnos de vacaciones. Estoy contando los días así, mira todos los días voy contando cuántos días me van quedando y muy contenta. Pues aquí quiero compartir con ustedes mis amores, unas compras que ya tenía ahí acumuladas. Y antes de salir de vacaciones, bueno quería enseñarles las cosas que ya yo tenía ahí acumuladas para enseñarse las cosas que mi esposo me regaló. Pero pues en Maisie mi esposo me regaló estos preciosos zapatos. Como ya se están usando mucho los zapatos de punta, pues mi esposo me dijo vamos que te voy a hacer un regalo. Y me fui con varios regalos de ahí de Maisie. El día de hoy estos zapatos están preciosos, miren que lindos están. Son como una piel así de brillosa, son bien cómodos, tienen un tapón precioso. Yo pensé que me iban a quedar un poquito incómodos, como yo tengo el pie un poquito anchito. Pues nada mis amores quedan preciosos. Pongan en el outfit, van a ver que lindos quedan estos zapatos, quedan preciosos. A mí verdaderamente que verdad que estoy enamoradísima de estos zapatos, me gustaron muchísimo estos zapatos. Estos zapatos costaron 75 dólares en Maisie y verdaderamente, ay se los recomiendo porque es una monada de zapatos. Me gustan muchísimo, están preciosos sus zapatos. Y también en Maisie mi esposo me regaló este vestido. Un vestido muy bonito, elastizado. Es como un algodón elastizado. Tiene su zíper aquí atrás, miren que lindo. El zíper es hasta aquí, pero miren el detalle este. Tiene un detalle muy bonito aquí atrás, como encubriendo el zíper. Y queda muy bonito porque esta formita de aquí queda en la cintura y verdad, verdaderamente que te hace una cintura preciosa. Te hace una cintura muy bonita. Este vestido costó... Este vestido costó en Maisie 46 dólares. Este vestido está allá 12. Muy bonita. Yo verdaderamente estoy muy contenta, me queda muy bonito este vestido. Lo compramos con este abriguito para ponérmelo así con este vestido. Y queda muy bonito, muy bonito que quede el abriguito allí costó. El abriguito viene siendo como un tejido, pero no es tejido, es caladito. Queda muy bonito. Queda muy bonito. Allí este también costó, este costó 31, 29,99 costó. Bien bonito que está. Una manga tres cuartos. Queda precioso, me gusta muchísimo este abriguito con ese vestido. Y en la tienda de Aldo, mi esposo me dijo, vamos. Eso fue otro día. Él sabe que yo soy fan de los zapatos y de las carteras, ¿no? Como toda mujer, a mí me gustan muchísimo las carteras y los zapatos. Y él verdaderamente, mi esposo es verdad que es un abriguito. Me compró esta cartera en Aldo. Muy bonita que está la cartera. Muy mona. Es como... Tiene como tres colores. Tiene este color que es como un color entre rosado y beige, color mamoncillo, color como un color anaranjado, clarito. Está el blanco y está este color cremita. Y esto tiene, en las cuatro puntas tiene este detalle de metal dorado. Y la, la, el, no sé cómo se llama esto, esta tapa tiene, viene pegada, viene con estas dos puntas doradas muy bonitas. Y por dentro es una cartera bien cómoda, no es una cartera grande, pero tampoco es muy chiquita. Es un comando, viene, pues tiene un bolsillito. Tiene un bolsillito aquí adentro. Para, tú sabes, llevar las calles, las llaves, celulares, algún creyón que tú quieras llevar. Tú sabes, las cositas que siempre tenemos nosotras las mujeres cuando vamos a salir para retocarnos en el baño. Y, y queda muy bonita. Tiene aquí su, este detalle aquí bien bonito. Con esta, este billa. Y te la puedes poner así o te la puedes poner cruzada. Te la puedes poner cruzada. Pero bueno, más bien la cartera, no es, no es una cartera muy fina, muy fina de salir, pero tampoco es una cartera de sport. Es una cartera para un domingo en la tarde. Para salir a comer, salir a cenar. Esta es muy bonita la cartera. Esta, esta cartera le costó 54 dólares en alto a mi esposo. Muy bonita. Entonces ya yo anteriormente me había comprado una truza que no se la, no se la enseño ahora porque no, no me acordé de tenerla aquí. Que tiene anaranjado. Y entonces estaba, estaba loca por conseguir algo para ponérmelo así por encima de la truza en la playa. Y, y me compré este, que está muy bonito, este, no sé cómo se llama, es para ponérselo por arriba de la truza, así para andar caminando en la playa. Este, este me costó, este lo, esto lo compramos en State Smart. Este costó 24.99 en State Smart. Muy bonito. Esto queda debajo de la rodilla y la manga viene siendo del cuarto. Viene caladito así, muy bonito. Es como, como un elaster, estira, porque es como un material, tú sabes, de playa. Muy bonito que está, caladito. Bien, me gustó muchísimo. Porque tiene, eh, tiene casi el mismo color de, de la truza. Me gustó muchísimo. En, en Jexy Penny, también compramos esta, esta blusa, me gustó muchísimo. Porque viene como degradando así lo que es el color rosado. Es como un color rosado, malvita. Y va suavizando el color, y va suavizando el color. Y va quedando entonces, lo que es el, el color, como un color beige. Es tejida. Es como un tejido de la blusa. Viene con su refajito debajo, muy, muy mono que está, queda muy bonita. Y las mangas, las mangas te quedan como aquí, como a medio brazo, te quedan las mangas. Muy bonito que queda. Entonces, esta blusita la, la cogí para que me combinara con, con este pantaloncito que me gustó muchísimo. Ve que mono queda. Que es como un rosado. Y como la blusa viene así como degradando el color, queda muy bonito. Y el pantalón tiene, el, el, el pantalón estira. Pero el detalle de este pantalón que me gustó muchísimo, no sé si se ve, nota ahí. Es como imitando a piel de, de, de majano, de serpiente, algo así. Pero bien, 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 bien bonito que está el pantalón. Me gustó muchísimo el pantalón. Está muy bonito. Es, mmm, viene siendo, es, es pegadito, pegadito bien a, a los, toda la pierna bien pegadito. Pero no es una cosa como, como, como bien, muy, muy pegada. No sé cómo explicarle. Pero verdaderamente que me gustó muchísimo este, este pantalón. Ahí este pantalón me costó 49, 99, 50 dólares para los taxes. Verdad que me gustó mucho para combinarlo con, con esto. Y con unos zapatos que yo había comprado en Aldo. Eh, cuando digo compré es mi esposo. Porque él es el que va siempre, me lleva a mí a las tiendas. Y que ha, en un hall pasado yo se lo enseñé. Que es un zapato que tiene como el tacón, como el tacón dorado todo cerradito. Que la parte de arriba es como una gamusa. Me, cuando haga el outfit me lo voy a, a poner con esto. Ustedes van a ver que queda muy bonito, muy bonito. Ah, entonces ahí en, en este Smart compré esta blusita que me gustó mucho. Es una blusita como de jersey. Es, es transparente, pero tiene su, su forrito debajo. Que no, que no, las mangas, las, las manguitas que te quedan así, es un poquito transparente. Pero, ya lo que te cubre, lo que es el cuerpo, no es transparente. Es como un algodón, parecido a este. Y este te queda aquí en la cadera, bien ajustadito, que me gustó mucho. Con este chorcito. Este chorcito estira, es de la Aster. Pero me gustó cantidad porque tiene este detalle aquí en la, que queda como debajo de, de la rodilla. En, un poquito antes de la media pierna. Tiene este detalle aquí, muy bonito. Me gustó muchísimo, uno, como unas tachuelitas. Y entonces viene aquí, esta entradita aquí, muy bonito. Tiene aquí el elástico en la, que tiene el elástico en la cintura. Y queda muy bonito, me gustó mucho para hacer el outfit. Con el, el pantalón, el, esto se llama como bermuda, le decimos nosotros. Es, viene con una, es azul, azul. Entonces hace unas, unas bolitas blancas. Y me gustó mucho con el color amarillo. Ahora para, para la primavera, verano me gustó muchísimo esto. Que tú sabes, que los por las, por las tardes te lo puedes poner. Una salidita informal. Te lo pones, queda muy, muy bonito este, este, este outfit. Cuando yo me lo, lo hago, ustedes van a ver que, que bonito queda. Pues mis amores, este es todo lo que tenía para enseñar en este haul. Eh, cuando hagan el outfit ya van a ver que bien queda esta ropita. Por lo menos a mí me gusta como me queda. Y a mi esposo está encantado también. Pues cariños, amores míos, preciosuras. Estoy contentísima con ustedes. Eh, gracias por esos mensajes tan amorosos. Voy a seguir bajando videos los lunes y los jueves. Y suscríbanse al canal, la que no lo han hecho. Denle un like a este videíto. Y, cuídense, inviten a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!